No entendemos los tiempos de Dios, pero también no hemos entendido la fiesta del Señor, en el cual el Nuevo Testamento dice que son sombras proféticas de cosas por venir. Las profecías en las fiestas del Señor, presentado por Michael Ruth. Shalom, soy Michael Ruth, estoy en los jardines de Ophel, en la esquina suroeste del muro de retención que rodea el monte del templo en la ciudad antigua de Jerusalén. Hace más de 3.000 años, David Ben-Yessi, rey de Israel, compró la cima de esta montaña sobre la cual construyó un templo para el Dios viviente. Estas rocas gigantes que constituyen el muro de contención están colocadas en el monte Moriah. En hebreo, Har Moriah, Moriah, Maestro, Ia, el nombre santo del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El monte Moriah, la montaña donde Yahweh será nuestro maestro. Es sobre esta montaña donde Abraham ensayó el sacrificio de su hijo Isaac, pero se le proveyó un cordero macho de un año como sustituto de su hijo. Fue sobre este monte donde David levantó un tabernáculo para albergar el arca del pacto. Fue aquí, sobre el monte Moriah, donde David vio por revelación detalles del futuro Mesías, quien sería uno de sus descendientes. Fue aquí, sobre este monte, donde el rey David realizó ensayos detallados para el servicio del templo. Ensayos que predecían exactamente lo que el Mesías iba a lograr aquí en las ciudades de Jerusalén, cuando él viniera a redimir a su pueblo de las consecuencias de sus pecados. Moisés, y luego el rey David, establecieron estos ensayos detallados como sombras de buenas cosas por venir que el Mesías tenía que cumplir. Este es el lugar exacto donde han tenido lugar estos ensayos y donde serán cumplidas por el Mesías. Únese a nosotros en los estudios de televisión de Lester Sommeral, donde esta presentación multimedia fue grabada por el Club de la Profecía. Esta es Profecía Bíblica 101. Ahora, episodio número 1 en la serie de 26 partes sobre las profecías de las fiestas del Señor, Sodoma y Gomorra, halladas. Lo que parece ser a la distancia, formaciones rocosas en medio del desierto de Israel, resulta ser la ciudad entera de Gomorra que ha sido encontrada, todavía intacta, todavía de pie. Aquí, en la base de Mazara, entre Mazara y el Mar Muerto, uno puede ver los restos de las cenizas de las ciudades de las llanuras. Al fondo se pueden ver dos objetos alargados de forma de pirámide. Ahora, los ángulos de 90 grados no aparecen en la naturaleza, pero aquí, en el desierto de Judea, hay edificios que son de la misma longitud, ancho, profundidad, altura y ángulos de inclinación. Estos abren el camino hacia el sitio del área del templo. Justo como leemos en el libro de Deuteronomio, nada queda de la ciudad de las llanuras excepto azufre, sal y cenizas, y nada crece allí. Allí, fuera de la principal población de Jerusalén, conforme uno mira hacia el monte Mazara y la galería de Herodes a la distancia, uno ve las cenizas y la ciudad de cenizas al frente. Allí está Bruce Brill, a quien lo conocemos respetuosamente como Bruce Azufre, sosteniendo algunos pedazos de azufre que encontramos la última vez que estuvimos allá durante la fiesta de Pesach o Pascua. Uno ve las cenizas al fondo y él está sosteniendo azufre en sus manos. Las escrituras dicen que llovió fuego y azufre del cielo sobre las ciudades de las llanuras, destruyéndolas. En los restos de cenizas, uno puede ver la huella dejada por el azufre conforme llovía del cielo. Las cenizas luego se compactaron de modo que esos trozos de azufre que contienen 95.372% de azufre puro todavía permanecen hasta el día de hoy. Son objetos en forma de pirámide que continúan erosionándose año tras año. Y vamos allí al menos dos veces al año. Aquí estoy con mi vestido del desierto a temperaturas que sobrepasan los 50 grados centígrados en el punto más bajo de la tierra. Un lugar inhóspito. Esta es la razón de por qué muchas personas no van allá. Estas son huellas de león. Los leones merodean en los restos desérticos de Gomorra. Y aquí vemos las huellas de una leona y sus dos cachorros. Como ustedes saben, los leones comen gacelas de desierto y los seres humanos somos más lentos que cualquier gacela de desierto que yo haya visto. Aquí se ve la huella del cuerpo y cuatro huellas de un león que estaba echado en las cenizas. Esta es la razón de por qué cada tarde, antes del anochecer, nos metemos en nuestras tiendas de campaña de nylon porque sabemos que el nylon mantiene alejado a los leones. Pero si eso no funciona, mi hija está sosteniendo una M16 automática y Bruce tiene una Magnum 357 a su lado. De modo que cuando vamos allá, tratamos de estar un poco más preparados. Pero es como dijo Simón Pero. Simón Kefa habló de las ciudades de las llanuras, Sodoma y Gomorra, diciendo que Dios ha dejado un ejemplo visible en la tierra de sus juicios justos. Y aunque Dios no hace llover fuego y azufre sobre cada generación en la cual hay maldad grotesca, Por supuesto, sucede que vemos que Washington D.C. aparece en la televisión en la noticia de la tarde, lo cual es una prueba de que Dios no hace llover fuego y azufre inmediatamente sobre cada generación malvada. Pero Dios sí dejó un testimonio sobre la tierra de que Él es el juez. Y es el testimonio de Dios sobre todos aquellos que viven una vida de maldad. Tengo en mis manos un pedazo de azufre que fue recuperado de la ciudad de Gomorra. De hecho, tengo la colección privada más grande del mundo de azufre fuera de la ciudad de Gomorra. Este pedazo de azufre tiene 95.72% de azufre puro con rastro de otros tres metales. Se quema a una temperatura extremadamente alta. De hecho, cometimos el error de encender un pedazo cuando regresamos a Jerusalén hace varios años. Encendimos el azufre un pedazo pequeño en el nivel inferior de un hotel en el distrito judío. Y cuando todos empezaron a ahogarse, salimos del edificio sacando el azufre porque de repente sentíamos que lo estábamos inhalando y que era venenoso y muy mortal. Lo sacamos a la calle y dejamos que se extinguiera y es la última vez que enciendo azufre dentro de un aposento. Esto es lo que Dios ha dejado como testimonio en la tierra. Conforme la ciudad empezó a colapsar, las cenizas dejaron el azufre al descubierto. Las cenizas y el azufre quedan hoy para nosotros como recordatorio visible del juicio justo de Dios. No es solo el recordatorio del juicio justo de Dios contra los malvados, sino dice que es un ejemplo para los justos de que Dios puede librarlos en el día del juicio. Este pedazo de azufre es buenas noticias y malas noticias. Depende de usted dónde se encuentre en relación con el Creador de los cielos y la tierra. Los restos de Sodoma y Gomorra aún permanecen como recordatorio del juicio justo de Dios que Josefo y Simón Pedro hablaron de Sodoma y Gomorra como algo común en sus días. Y ahora, los restos de esas ciudades han sido redescubiertos recientemente en la tierra de Israel en esta última generación. Y ahora Israel está habitando esa parte del mundo de nuevo. Aún más, Pedro dice, sabiendo esto. Que en los últimos días vendrán burladores. Dentro del contexto de lo que él dijo en 2 Pedro 3, en los últimos días, estos burladores no incluirían solamente a los creyentes, sino que serían gente que se podrían considerar como ministros dentro del cuerpo de creyentes. Esos hombres estarían caminando según su propia concupiscencia, preocupándose solo de ellos mismos y asegurándose de que todo lo que hacen sea por sus propios intereses. Dice que estos burladores caminarían según su propia concupiscencia, burlándose, es decir, ¿dónde está la promesa de su venida? Desde que nuestros padres durmieron, todo continúa de la manera que todo ha sido. Gustosamente ignoran que Dios juzgó al mundo en los días de Noé y juzgará al mundo de nuevo. En los días de Noé sacudió las bases de la tierra, pero esta vez él va a sacudir los cielos también. Todo lo que pueda ser sacudido será sacudido. Lo único que va a permanecer de pie son aquellas cosas que están fundadas sobre una roca que no puede ser removida ni sacudida. No se equivoquen, es Dios quien va a hacer la sacudida y lo va a hacer por una razón. Así como dijo Joshua en los evangelios, Siempre me sorprende cuando viajamos alrededor de los Estados Unidos conforme presentamos algunos de esos hallazgos arqueológicos que ahora han salido a la luz. Justo en la última generación. Y la mayoría de ellos desde el tiempo en que Israel recuperó la ciudad de Jerusalén en 1967. Y vemos que como dijo Pedro, gustosamente ignoran en los últimos días. Nosotros viajamos por los Estados Unidos no solo con pedazos de azufre, sino que también invitamos al arqueólogo quien fue acreditado por el gobierno turco para que hallara el arca de Noé. Aparecimos en la radio y la televisión y nos sorprendió cuan poca gente realmente quería investigar o poder sostener pedazos petrificados del arca de Noé. Pedazos petrificados del arca de Noé que aún existe hasta el día de hoy. Fue a finales de 1950 que apareció en un campo un objeto en forma de barco en las montañas de Uratu o Ararat al norte de Turquía. En 1978 sucedió un terremoto en el norte de Turquía, cuyo epicentro fue el puro centro del objeto en forma de barco. Aún se puede ver la fisura hoy en día. Pero ese terremoto en un minuto sacudió toda la tierra, la esparció hacia los lados de ese objeto en forma de barco y dejó expuesto piezas de soporte del muelle horizontal de 10 y 16 metros de largo, restos petrificados del arca de Noé. Dios excavó el arca de Noé en un minuto más de los que los arqueólogos pudieron lograr en 100 años con equipo moderno. Dios es el que está a cargo y ha dejado ese testimonio en la tierra para los últimos días. Conforme hemos estado viajando alrededor del país presentando estas diferentes evidencias, estamos viendo que en vez de cientos de miles de personas que vienen, solo hay unos cuantos cientos. La mayoría de las personas se quedan en la casa viendo televisión, inmersos en los deportes o lo que sea. Siempre es una decepción de cuántas personas salen a ver estas cosas. Pero nunca es una decepción de quién sale. Dios ha llamado a su pueblo en los últimos días. Les ha permitido saber que hay algo muy significativo que está a punto de desatarse. En solo unos años hemos visto que muchas personas y muchos grupos alrededor del país y alrededor de esta parte del mundo, de repente encuentran que las fiestas del Señor se han convertido en algo muy importante para ellos, han llegado a ser muy significativas para ellos, pero no saben por qué. En esos últimos días Dios está haciendo que sucedan estas cosas de manera que podamos entenderlas. Pedro mismo dijo, En los últimos días, estos burladores gustosamente ignorarán que en los días de Noé Dios sacudió la tierra. La próxima vez va a sacudir los cielos y la tierra. Todo va a ser sacudido. Dice Pedro, Pedro hace una declaración profética relacionada con los últimos días. El retorno prometido del Mesías es la única declaración que él hizo cuando dijo, Hay algo que no debemos ignorar. Dijo, De esto no debemos ser ignorantes. Que un día para el Señor es como mil años, un milenio, y mil años es como un día. Simón Kefa, Simón Pedro, estaba hablando exactamente lo mismo que los rabinos hebreos han enseñado durante miles de años. Dios creó los cielos y la tierra en seis días, y el séptimo descansó. Eso significa que el hombre tendrá su turno de gobernar y reinar en la tierra por seis mil años, y el Mesías reinará en el séptimo o sábado milenial, el día milenial o milenio del Señor. En el libro de Barnabás, quien fue un seguidor judío de Joshua de Nazaret del siglo I, también dice lo mismo. Dios creó los cielos y la tierra en seis días, y en el séptimo descansó. Dijo que el Mesías reinará en el séptimo sábado milenial, el día o milenio del Señor, que se entiende a través de las escrituras hebreas. Los seguidores judíos del Mesías durante el primer siglo no estaban engañados de que el Mesías regresaría en cualquier momento. Ese engaño, en su mayor parte, es una fabricación cristiana gentil occidental que ha sido extrapolada de la enseñanza teológica, más bien que de las sagradas escrituras. Dios ha dejado un testimonio para este tiempo, que un día con el Señor es como mil años y mil años como un día. Ahora, en esta parte del mundo, nosotros, en su mayor parte, no se nos enseña matemática básica, precisamente en la iglesia. Porque si no podemos contar tres días y tres noches entre viernes santo y domingo de resurrección, no hay esperanza de que podamos ser capaces de hacer cálculos matemáticos más avanzados. Pero vamos a hacer algunos de esos cálculos este día. Vemos que el primer año de Adán fue el año 1. Entonces, el primer milenio fue del año 1 al año 1000. Y el segundo milenio del año 1001 al 2000. El tercero del 2001 al 3000. Y para cuando llegamos al año 6001, allí es cuando empieza el séptimo día o sábado milenial, cuando empieza el día o el milenio del Señor. También vemos que ese cuadro en Bereshit, en Génesis, en el cual dice que Dios le dijo a Adán, En el día que comas de él, ciertamente morirás. Pero vemos que Adán vivió 930 años. ¿Cómo podemos reconsiderar eso? Se debe a que sabemos que un día para el Señor es como mil años y mil años como un día. Adán fue criado para vivir para siempre, pero murió en el día milenial o el milenio en el cual él fue criado. Y aunque Matusalén se acercó con una vida de 969 años, desde ese punto en adelante jamás nadie ha pasado del día milenial aún desde ese propio principio. Dios lo dijo correctamente en Génesis, mostró cómo ese cuadro profético se va a ver a través de las escrituras y a través de la fiesta del Señor, la fiesta de la primavera y la fiesta del otoño. Vamos a ver la manera en que esas fiestas juegan un papel. De acuerdo con el calendario judío moderno, en la actualidad estamos en el año 5760. El año 5760 indicaría que falta al menos 240 años para que empiece el séptimo milenio o el milenio sabático. Pero no hay estudiosos judíos sobre el planeta hoy en día que disputen el hecho de que se han sustraído años del tiempo total que ha pasado. Todos sabemos que se sustrajeron años. El asunto es ¿cuántos años? El rabino judío Shimon Swab notó que él podía probar que faltan al menos 165 años del total de años que han pasado en el calendario. Y tal vez muchos más. Entonces queda la pregunta ¿en qué año estamos? Entre los cronólogos cristianos gentiles de Occidente ninguno realmente discutiría la siguiente declaración. Que la creación ocurrió alrededor del año 4000 antes de la era común y aquí ahora estamos alrededor del año 2000 de la era común. Cualquier niño de segundo grado podría sumar y ver que 4000 años antes de la era común y 2000 de la era común nos trae alrededor de años de 6000 en ese punto. Pero no se nos enseña la premisa básica y la comprensión de las escrituras hebreas que un día con el Señor es como 1000 años y 1000 años es como un día. Así es. Vamos a ver la manera en que Dios reconoce el tiempo y entender estas cosas desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva hebrea, porque estamos viviendo en el universo de Dios. El mundo en el cual vivimos está sincronizado con el calendario de Dios y el reloj de Dios. Ya sea que sepamos acerca de ello o no, no hace ninguna diferencia. Dios no hace girar el universo alrededor de lo que entendemos. Yo aprendí eso hace varios años, si lo no lo entiendo, si me prometo, parece que sigue simplemente girando todo el tiempo. En lugar de medir el tiempo de la manera en que Dios lo mide, claramente expresaron las escrituras hebreas que hemos abandonado en Occidente. Hemos heredado y adoptado una manera pagana de reconocer el tiempo que está completamente fuera de foco con la manera en que Dios reconoce el tiempo. En el mundo occidental, cada día de la semana tiene el nombre de una deidad pagana. Cada mes del año tiene el nombre de un ángel caído, un dios diferente, desde Janis, el dios de dos cabezas, hasta Agosto, de César Augusto, el dios del imperio romano. Y así hemos heredado un reconocimiento pagano del tiempo y completamente hemos abandonado el calendario de Dios que claramente ha delimitado en las escrituras hebreas. Hasta el mundo occidental, principalmente en los Estados Unidos, que argumenta creer que la Biblia, la palabra de Dios, completamente ha abandonado el calendario de Dios. Es como si hubieran quebrado las manecillas al reloj. No sabemos qué hora es, pero Dios sí sabe qué hora es y tiene un plan y una promesa. Cuando empiece el séptimo día o sábado milenial, vamos a ver algunos acontecimientos increíbles, especialmente cuando lleguemos al séptimo mes del séptimo milenio. Estas fiestas del séptimo mes se cumplirán cuando empiece el día o milenio del Señor. Nos encontramos justo en el umbral de ese punto exacto. Fue hace tres años que yo publiqué, presenté y defendí en Jerusalén el primer calendario hebreo bíblico astronómicamente corregido desde la destrucción de Jerusalén en el año 70 de nuestra era. Y fue el rabino Gila II en el siglo IV que hizo los cálculos matemáticos astronómicos avanzados de modo que pudiéramos tener un calendario proyectado que pudiera ser usado por la gente que estaba siendo esparcido sobre tres continentes cuando ya no estábamos en la tierra. Cuando ya no podíamos guardar el calendario original de Dios, se produjo un calendario alterno. Para ese tiempo era extremadamente exacto. Pero ahora, mil seiscientos años después, esos cálculos ya no tienen la suficiente precisión como para mantener el calendario ajustado a la larga duración por lo cual ha estado en uso. En este punto del tiempo, en particular, usando el calendario judío moreno, nos encontramos la mayor parte del tiempo celebrando los días de fiesta en el día equivocado. Muchas veces, estamos completamente en el mes equivocado de acuerdo con el calendario original de Dios. Mientras que esto pudo haber sido aceptable en generaciones pasadas, ahora que estamos de vuelta en la tierra, no hay razón de por qué no podamos regresar al calendario original de Dios. En nuestra cultura occidental, nos hemos encontrado también completamente inmersos en fiestas paganas heredadas con celebraciones paganas con nombres nuevos. Estas celebraciones paganas con nombres nuevos no tienen base ni en la verdad ni en la realidad. Algunas tales como Easter ni siquiera se les ha cambiado el nombre en inglés. Easter o Astaroth es el nombre de la diosa de la fertilidad con pechos desnudos del oriente, quien bajó del cielo un huevo gigante y cayó en el río Éufrates a la salida del sol el primer domingo después del equinoccio invernal. Luego salió del huevo y convirtió un ave en una liebre que pone huevos. Unos años después, los sacerdotes de Easter sacrificaban niños. Tomaban los huevos de pascua y los teñían en la sangre de los niños sacrificados. Muchas de esas tradiciones aún se celebran en el nombre de Dios por parte de aquellos pueblos que dicen que están adorando al verdadero Dios. Realmente no entienden que lo que realmente heredaron. Lo que los cristianos han traído a sus iglesias son feriados de ocultismo. Los han heredado, los hemos heredado. Encontramos que cuando heredamos esas cosas, abandonamos las fiestas del Señor que son las sombras proféticas de las buenas cosas por venir. Una vez más, nos encontramos con amanecillas quebradas del relob. No entendemos el calendario de Dios y nos hemos perdido la comprensión de las fiestas del Señor que el Nuevo Testamento dice que son sombras de las buenas cosas que vienen. Así que Israel entendió durante siglos, durante generaciones, que cada una de las fiestas del Señor era un ensayo santo. Una convocación santa, lo cual es un micrá santo o ensayo santo, que nosotros vemos hacia atrás en las cosas buenas que sucedieron en el pasado. Tales como la Pascua cuando salimos de Egipto. Entendimos estas cosas como cosas buenas que sucedieron en el pasado. Pero hasta que se cumplieron las fiestas de la primavera, no entendimos que también son sombras de lo que el Mesías debe de cumplir cuando el Mesías regrese, cuando el Mesías retorne. Ahora vamos a recibir una comprensión, una perspectiva de esto. Porque vemos en el Evangelio de Juan, Yakanan fue un seguidor judío del Mesías judío durante el siglo I. Y es en su Evangelio, en su registro, donde dice, Ahora, ¿cómo es que un discípulo judío del Mesías prueba a su cultura, a su gente, que Yahshua es el Mesías? ¿Cómo lo hace? De todas las cosas que podrían y deberían escribirse, el mundo no siendo capaz de contener los rollos que es lo que él selecciona y usa para probar que él es el Mesías. Juan muestra cómo Jesús de Nazaret cumplió las fiestas del Señor durante la primavera. En la manera en que habían sido ensayadas año tras año, siglo tras siglo, por más de mil años, a todo Israel se le exigía que subiera a Jerusalén a celebrar las fiestas. Entonces, estos ensayos cada año, cada una de las fiestas era una sombra profética. Cada una de estas fiestas estaba inmersa en esta expectativa. Esta podría ser la vez cuando se revela el Mesías. Cada vez que veníamos a las fiestas era con esta expectativa. Este puede ser el año. Subíamos y nos purificamos. Hacíamos el migba, nos sumergiríamos o bautizaríamos antes de que empezaran las festividades esperando que tal vez ese sería el año que vendía el Mesías. Además, vemos que el Evangelio de Juan da detalles de cómo Joshua de Nazaret cumplió cada detalle de las fiestas de la primavera en la manera en que se habían ensayado durante miles de años. Michael Ruth regresará en tan solo unos momentos. Los cuatro evangelios narran de cómo el Mesías cumplió las sombras proféticas de las fiestas del Señor durante la primavera, tal como fue ensayado por los judíos desde el tiempo del rey David hasta la destrucción del segundo templo por Roma. Cuando entendemos las complejidades de las sombras que el Mesías ya había cumplido, estaremos preparados para explorar las sombras proféticas de las buenas cosas por venir en el futuro conforme el Mesías cumple la fiesta del Señor del otoño, según se registran en el último libro de las Escrituras Hebreas, el libro de Apocalipsis. Lo invitamos a usted a que se una con nosotros nuevamente la próxima vez para el episodio número 2 en la serie de 26 partes sobre las profecías de las fiestas del Señor, como la herón en la noche. Este es Michael Ruth, desde Jerusalén, deseándoles shalom, paz. Nos vemos cuando se despeje el humo. ¡Gracias!